Bueno señores, otro día más de churros Para que no se quita el calor, no salimos por ahí Porque con esta vuelta terminamos el cartaje de entrar Cuando empieza el calor al A durar todo, a durar, vamos a ver Vamos a sacar una manganchada hoy Sí, ya... Vamos, vamos, vamos Y más ya, no hay niña Vamos 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 y 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